de la ciudad de México. No solamente los transportadores se niegan al traslado de sus actividades hacia el nuevo muelle, también los pasajeros aseguran que los gastos son mayores desde la nueva terminal portuaria. Las plataformas allá no son adecuadas para embarcaciones de taxi 23, que son los que operan para el río. Para uno llegar hasta allá hay que pagar, digamos, a un mototaxi. Por su parte, la administración distrital asegura que ha atendido todas las exigencias hechas por los transportadores fluviales. Estas estructuras, por ejemplo, fueron modificadas para que los transportadores fluviales puedan embarcar y desembarcar sus pasajeros desde esta terminal portuaria. Lo importante es que el pasajero, que es el que paga, el turista que es el que paga, se sienta bien atendido y pueda viajar con todas las medidas de seguridad. Los transportadores le piden a la administración distrital conservar los dos puertos, cada uno con su especialidad. Por ahora el zarpe de las embarcaciones fluviales se realiza desde la calle, debido a que el muelle del UAFE fue cerrado por la administración distrital.